Bueno, venimos aquí con el profe Francisco de Atlas San Fernando para hacer una fusión entre Atlas San Fernando y Atlas Proyectarte para, pues ahora sí que fusionar estas dos escuelas y pues llevar y traer fútbol a México y de allá para acá lo mismo hacer intercambios deportivos con los jóvenes ya que aquí de este lado hay mucho, mucho talento para verlo allá en México. Sabemos del compromiso que tiene siempre esta academia y bueno, los colores que representan al Atlas siempre los vinculas con procesos estructurales pues ahora con campeonatos y con siempre un buen fútbol de formación, ¿no? Sí, claro, yo creo que Atlas ya tiene muchos años trabajando con Cantera y pues ahora se ve reflejado en sus campeonatos ya de más de 50 años sin campeonato y ahora el ser bicampeones yo creo que Guadalajara está alegre y todavía sigue festejando. Oye, dentro de los planes de ese vínculo que van a tener ahora cuéntanos, danos detalles porque pues acá en el sur de California siempre estamos, el fútbol está ávido de innovaciones, de nuevos proyectos, de retos, ¿no? Sí, yo creo que esa es la idea, ¿no? El seguir avanzando, el seguir progresando ambas escuelas y ese es el proyecto que tenemos hoy para pues a corto plazo, digamos. Sí, estábamos hablando antes de iniciar esta entrevista de cómo el fútbol puede cambiar, ¿no? La trayectoria del joven en lo deportivo, como persona. ¿Qué nos hace falta? Y te hablo de los dos fútboles, el de allá y el de acá. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué le hace falta a la juventud que quiere y pretende ser profesional? Yo creo que son varios factores, pero pues más que nada nosotros como formadores, como su palabra lo dice, yo creo que desde un niño pequeño es irle inculcando lo que son, pues no nada más el fútbol, yo creo que son los valores, las buenas costumbres que tanto nos hacen falta y yo creo que esa es la parte que trabajamos allá en Atlas Proyectar, que antes que sean futbolistas, que sean personas de bien y esa es la parte que queremos traer para acá, para este lado de California, ¿no? También el que mantengamos nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestros buenos valores, esa es la parte que trabajamos nosotros mucho de aquel lado del México. Oye, vienes a buscar esa alianza con una administración deportiva dirigida por Francisco Martínez, es un hombre que le gusta y es responsable con nuestra juventud. Me imagino que es para ustedes un gran reto hacer este tipo de fusión, este tipo de alianza, este tipo de trabajar juntos, ¿no? Sí, claro, yo creo que es un gran reto, pero más que nada una gran responsabilidad, ¿no? El trabajar con los jóvenes, con los niños, siempre es una gran responsabilidad y es lo que estamos buscando acá con el profe Francisco, con este nuevo proyecto y que la juventud salga adelante, ¿no? Y la niñez que son el futuro tanto de este país como de allá de mi país, de México. Gracias.